Hola amigos de Sandra Rojas y bienvenidos una vez más a Noticias de BTS. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Después de que se anunciara que Dynamite sigue en el número 1 en Billboard Hot 100 por segunda semana consecutiva, BTS actualizó su playlist en Spotify y dice Billboard, número 1 con Dynamite por segunda semana. ARMY es insuperable. Se estrenó el cuarto episodio de BTS In The Soup. Hablando de In The Soup, ya están a la venta los artículos inspirados en esta serie y van desde los $17 hasta los $70. Una K-ARMY rentó la casa en donde BTS grabó In The Soup y recreó los momentos de BTS en esta serie con estas fotografías. Se publica este video de Jungkook en la cuenta de Visit Seoul para la campaña turística de I Saw You. Ya solo restaría la letra U y Jimin sería el encargado de dibujarla. BTS gana el primer lugar en Show Champion con Dynamite y es el séptimo premio para esta canción. BTS se convierte en el primer grupo en superar los 300 Perfect All Kills con Fake Love que tiene 62, Boy With Love con 12 y Dynamite con 226 y contando. La cuenta de Samsung publicará videos de BTS inspirados en la película de Kingsman. En dicha cuenta se publicó un video donde aparece Jin, a lo que ARMY mencionó que Jin sería un muy buen actor. Y recalcaron la belleza de Sok Jin. BTS tendrá una entrevista de 10 minutos para el Grammy Museum. Todo esto para el Experience Prudential Center. Dicha serie de video se titula Mini Master Class. También puedes enviar tus preguntas para que BTS las responda. Hay un anuncio de Dynamite en el cruce de Shibuya en Japón. BTS tuvo una entrevista en Sirius XM donde les preguntaron qué prefieren, si esto o aquello. Las preguntas fueron libro o película, dulce o salado, chocolate o vainilla, perro o gato, cocinar en casa o comida de restaurante y levantarse temprano o tarde. Se informa que BTS aparecerá el día de hoy en KBS One, en el programa News 9, este 10 de septiembre. Recuerden que el 10 de septiembre para nosotros es el 9 de septiembre y esto sería a las 9 de la noche, pero sería hora coreana. BTS Universe Story publica esta foto de los chicos. La cuenta de Ralph Lauren publica esta foto de BTS usando esta marca de ropa. Recuerda que estas fotos fueron tomadas para el GQ Japón. Se cumplen 4 años desde que Yoongi lanzó la canción First Love. Se informa que debido a Dynamite, BTS generó 1.43 billones de dólares a la economía coreana. Se menciona que el gobierno coreano gastará 25 millones de dólares en conciertos online de K-pop el próximo año. Y añaden que se construirá un lugar para dichos conciertos. Todo esto después del éxito generado por el Bang Bang Con The Life. La NASA informa que las canciones Microcosmos y Moon Child se irán a la luna en el año 2024. Se espera que agreguen más canciones. Si quieres mandar alguna canción en específico, solo tienes que mandarle un tuit a la NASA. Dynamite llega al millón de Shazams. Aquí están los saludos del día de hoy. Recuerda que si quieres que te mande saludos en el próximo video de noticias, solo debes de dejar un comentario que diga Andrea, mándame saludos en el próximo video. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, puedes dejar un like, un comentario. No se te olvide compartirlo con todos tus amigos, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si quieres, puedes seguirme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá abajo de la pantalla. Y sin más que decir, yo soy Andrea Rojas y nos vemos mañana con un nuevo video de noticias de BTS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!